Renai Flops, ¿podrá tener temporada 2? Vamos con toda la información en este video. Pero antes, por acá te saluda nuevamente tu amigo L-Senpai y por favor, no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificaciones. Renai Flops cumplió el pasado 28 de diciembre un año desde que finalizara su emisión de lo que es hasta ahora su única temporada. Bien, como ya he dicho en muchísimos de mis videos, los animes deben tener material, fuente y popularidad para que un estudio se interese en continuarlo. En este caso, Renai Flops fue muy popular durante los 3 meses que estuvo al aire. Fue muy bien recibida por la comunidad y esto se reflejó en su ficha de MyAnimeList donde tiene una calificación de 6.71, lo que es muy bueno para este tipo de género. Por la parte de contenido para adaptar, esta es una historia original producida por Kadokawa y animada por el estudio Pasión. Aunque unos meses antes se comenzó a publicar un manga, solo tiene 2 volúmenes hasta el momento que suba este video, por lo que no cuenta con el suficiente material para continuar con la historia al menos por el momento. Para que me entiendan mejor, para hacer una temporada de un anime si es adaptado de un manga, se necesita al menos 3 volúmenes. Entonces, para que Renai Flops en un futuro quizás pueda tener una continuación, habría que esperar que el manga cuente con al menos 6 o más volúmenes publicados. Y por ello, al menos por el momento, no veo en el futuro cercano una segunda temporada de Renai Flops. Y esta es toda la información que te traigo por el momento, si te gustó el video recuerda que puedes suscribirte, también apóyame regalándome un like. Y si quieres que hablemos de algún anime y si puede tener una nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te hablo tu amigo L. Senpai y será hasta una próxima oportunidad.